La Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIVER y el Museo para la Identidad Nacional presentan en Honduras La Divina Comedia, ilustrada por Dalí. La colección compuesta de 100 piezas impresas en papel sobre madera han sido expuestas en muchos países del mundo, siempre con gran éxito de público y de la crítica. Con motivo de los 700 años del nacimiento del escritor italiano Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, el gobierno de Italia encarga a Salvador Dalí una serie de acuarelas para ilustrar el inmortal poema de Dante. La noticia trascendió y causó polémica por no tratarse de un artista italiano el encargado de ilustrarla. Sin embargo, la obra se editó en Italia y las 100 acuarelas sufrieron un proceso de impresión en tablas de madera conocido como silografía, gracias a la cual podemos apreciar la fuerza de las imágenes y la precisión del dibujo del genial Salvador Dalí. Esta colección de 100 ilustraciones forma parte de la obra cultural de FUNIVER para su difusión y disfrute, tanto en España como en América Latina. En Honduras, el Museo para la Identidad Nacional se honra en presentar La Divina Comedia ilustrada por Dalí. Gracias por ver el video. Gracias.